Estamos casi en el final de esta serie acerca de activar para que recibas y se cumplan en tu vida las promesas del Salmo 91. ¿Sabés qué? Hay un regalo que lo vas a valorar mucho. Dios dice, el que habita el abrigo del Altísimo, o sea, las personas que se acercan a Dios en oración, van a vivir toda esta lista de bendiciones. Y como yo sé que tomaste esa decisión, estas promesas van a ser tuyas. Sigue diciendo, al que habita el abrigo del Altísimo, el que habita en mi presencia, yo haré, atento, que disfruto de una larga vida. ¿Sabés qué te está diciendo? No te vas a morir antes de tiempo. No te vas a morir antes de tiempo. Cuando alguien habita el abrigo del Altísimo, haré que disfrute una larga vida. Eso no significa solamente que te va a dar muchos años de vida, sino que van a ser buenos años. Porque dice que disfrute. Si le vas a sufrir una larga vida, a veces no sabes si la querés. Es para que disfrute de una larga vida. Y después una más larga todavía dice, y le mostraré mi salvación. ¿Qué significa? Que aunque no haya sido perfecto, pero amaste a Dios y te esforzaste por caminar con Él, creíste en Él, te volviste un hijo de Dios por entregarle tu vida. Entonces, cuando te toque el día de irte de aquí, no vas a terminar a ver qué hice, qué dije, cómo fue. Simplemente, Señor, la peleé con todas mis ganas. Y para vos la muerte será diferente. No será muerte, que es una situación muy fea, el desprendimiento del alma del Espíritu. Los hijos de Dios dormimos. En un abrir y cerrar de ojos, en un instante, estamos acá, instante siguiente, Dios nos dice, bienvenido a la vida más hermosa que hayas visto, al paisaje más increíble que hayas visto y al disfrute más pleno que jamás te hayas imaginado. Entonces, Dios te va a guardar que tengas una larga vida, pero que en la tierra algún día va a terminar. Pero lo que sigue será fabuloso, tu salvación estará asegurada. Así que, no te olvides, habita al abrigo del Altísimo. Hace que Dios sea tu protección y pelea con todas tus fuerzas para ser un verdadero cristiano, que intenta caminar derecho, que tiene tiempos de oración con Dios y tiene un compromiso en su vida personal para caminar de acuerdo a Dios. Que Dios te bendiga, tu vida será larga y tu salvación será preciosa. Que Dios te bendiga.